Buenas gente como va? Acá estamos en un nuevo video, estamos en Casita Deer Park, un parque privado de los chicos y bueno nos van a contar un poquito de qué se trata. Buenas yo soy Brian y esto es Casita Deer Park. Bienvenidos a Casita Deer Park, un lugar que hemos creado entre amigos, familia y gracias a todos. Bueno amigos estamos acá en Casita Deer Park, pasando el día, un rato con amigos y la mejor del día. Bueno mi nombre es Iván, estamos acá en Casita Deer Park, vinimos a pasar el día con los amigos, me estoy armando mi casa y en pandemia surgió de no ir a ningún lado, no poder salir, no saber qué hacer, con mis sobrinos empezamos con un poquito de tierra a hacer unas rampitas. Poco a poco se fue dando y que se fue armando un parquecito en el cual después hicimos un evento más adelante cuando pasó la pandemia todo y hoy en día es un mini Deer Park y también fui aprendiendo un poco de balinería con un amigo David que es con el cual trabajo y que me da una mano, espero que les guste, vamos a dar unas vueltas con los amigos. Bueno este es el mini Deer Park, tenemos tres lomitas, un peralte al cual da otra loma y un mini Jambitos, jipeado. Después tenemos la liñita de prueba bienhacer, ahora le hice jambitos, que son tres dirsitos, uno, uno jipeado en el medio y el final. Así que bueno, eso. ¡Suscríbete al canal! 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 bueno esto es casita de park, espero que les guste, estamos en obra de a poco. Esto es lo que sería living-comedor, estos revoques los voy haciendo yo, pues lo que sería el baño que está en reparación, de a poco, living-comedor, por acá la habitación, que da al mini-dipar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un video para la cajita del par Bueno, muchísimas gracias, nos vemos No fue de tanto, hay que hidratarse un poquito Alguna ¡Ven, mierda! ¡Ven, mierda! ¡Ven, mierda! Bueno gente, espero les haya gustado el video Esto fue Gasita Dyrpra y nos vemos en la próxima